Fuentes fidedignas al interior del comando de la Policía del Departamento confirmaron a Teleíslas News la captura de dos ciudadanos durante un operativo realizado en horas del mediodía en el sector céntrico de San Andrés. De acuerdo con la versión entregada de esta casa periodística, el operativo llevado a cabo por miembros de la Sijín culminó con un capturado y un menor de edad aprendido quienes han sido puestos a disposición de la autoridad competente. Según información preliminar recopilada por Teleíslas News, se trató de un operativo que se venía adelantando con algún tiempo por parte de las autoridades. Al cierre de esta misión no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto de la entidad del capturado ni del menor aprendido, así como se ha dado a conocer el delito presuntamente cometido. En tal sentido, Teleíslas News queda atenta a la versión que se espera sea entregada por las autoridades en las próximas horas.